Siendo sincero Yo lo di todo por complacerte Aun sabiendo que esto no era para siempre Ando soltero Y las pisteadas con mis compas no me faltan Ya no te extraño Y por capricho te he llevado serenata Ya fuiste mía, aunque no quieras Y arrepentirte es lo único que te queda En la primera peda te pude olvidar Y tu recuerdo ya no me hace llorar Andar de fiesta en este ambiente me gustó Y yo buscándolo formal si soy cabrón En la primera peda te fui a reemplazar Lo que me daba es donde sea lo he de encontrar Por si las dudas ahí te tengo como opción Para buscarte cuando esté fuerte el calor Para buscarte y recordar todas las cosas Que este loco te enseñó Y si te busco es por puro capricho chiquitita Somos efecto, efecto elegante Ay, ay, ay Se acabó el tiempo Ya no te pienso como antes Y no miento Probe este ambiente Como soltero esta vez dije presente De lo dolido no me arrepiento De las derrotas fue mi mejor pasatiempo Y así de fácil En la primera peda te pude olvidar Y tu recuerdo ya no me hace llorar Andar de fiesta en este ambiente me gustó Y yo buscándolo formal si soy cabrón En la primera peda te fui a reemplazar Lo que me daba es donde sea lo he de encontrar Por si las dudas ahí te tengo como opción Para buscarte cuando esté fuerte el calor Para buscarte y recordar todas las cosas Que este loco te enseñó Por si las dudas ahí te quedaron Por si las dudas ahí te cuesta